...y viento azul, tu mirada se intuna y en los ojos luz de luna. Azul, me tientan, me brujan, me atrapan. Azul, me llaman, me incitan, me matan. Azul, me inspira, me llena de vida. Azul, es el sur. Hola, muy buenas tardes. En Salud al Día seguimos empeñados en intentar mejorar su calidad de vida. Por eso, hoy hemos seleccionado las siguientes propuestas. En unos instantes abordaremos en Salud al Día la caída del cabello... ...tanto en hombres como en mujeres, que suele agravarse ahora en otoño. Además, sabremos algo más sobre la intolerancia a la lactosa... ...un trastorno que llega a padecer la mitad de la población en España. Y nos pondremos en forma en algunos de los paisajes más bellos de Andalucía. Enseguida recorreremos la sierra para aprender una receta llena de sabor y de salud. Como siempre, contaremos en el plato de Salud al Día... ...con los consejos y la experiencia de los mejores especialistas médicos. Terminaremos con los beneficios e inconvenientes para nuestro organismo... ...de un alimento de temporada ahora en nuestros mercados. Vamos a comenzar hoy este programa de Salud al Día con un médico extraordinario. Se trata del doctor Julián Conejo Mir, que es catedrático de Dermatología en la Universidad de Sevilla... ...y además jefe de la unidad de esta especialidad en el Hospital Virgen del Rocío. Buenas tardes, doctor. Hola, Roberto. Como siempre, un placer estar con vosotros. Si le parece, profesor, hoy tenemos que tratar de un asunto que es muy frecuente en su consulta... ...y también en el programa, en forma de preguntas y demás. En las estaciones de transición como esta suele haber más caída de pelo, más alopecia. Sí. Nos tiene que contar qué soluciones tiene eso que preocupa tanto a nuestros telespectadores y telespectadoras. Pero vamos a empezar por los hombres, que es a quienes más se les cae el pelo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Verá, pasa lo siguiente. ¿Cómo se llama la caída de pelo en el varón? Alopecia androgenética. ¿Esto qué significa? Alopecia, caída de pelo, androgenética. Dos factores. Uno, influye la herencia, la parte genética, y otra, la hormona masculina. La parte genética, no te vayas a creer que es tan determinante como pensamos. Es decir, si un padre es calvo, su hijo inexorablemente no tiene por qué ser calvo. Bien. Vienen a la consulta y dicen, no, sabemos que si el padre es calvo, solamente el 8% de los padres calvos tienen hijos calvos. Si el padre es calvo y la madre también tiene alopecia androgenética, aunque no sea calva, pero tiene antecedentes, es el diez y tantos por ciento, 16, 17. Es decir, no vayamos a pensar que porque un padre sea calvo, el hijo tiene que ser calvo. Bien. Ese es el aspecto genético. Y después está el aspecto hormonal de la hormona masculina. Y dice uno, bueno, vamos a curar la alopecia androgenética. Vale, pues no se podía. Hace 15 años no se podía porque, ¿cómo quito yo los genes? No se puede. Hoy sabemos que los genes están determinados, o sea, están alterados determinadamente de una forma específica. Y dónde están esos genes. Es decir, dentro de 20 años esto será tan fácil como una terapia génica. Ahora, sabemos que hay tres genes que dan la alopecia androgenética. Inyectaremos un virus que remodificará en nuestro organismo esos genes. Lo inyectamos a los 18 años y el niño que empieza a ver que este niño se va a quedar calvo, pum, pinchazo aquí. Genéticamente se arregla el gen y ya está. Esto será en 30 años. Esto está claro, ¿eh? Pero para los niños de 40 y 50 años que nos están viendo... No, esos se quedarán calvos. Serán los hijos de estos que se pueden quedar calvos. Estamos hablando del futuro. Pero esto es salud al día, profesor. Tendremos alguna solución para ellos, ¿no? No, 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 no. Verá, te sigo. No, es que esto me gusta que ellos vean cómo ha ido evolucionando. Primero, el aspecto genético. El aspecto genético no tenía antes solución y ahora mismo tampoco podrá tener el futuro. El aspecto hormonal, ahí sí hemos adelantado. Verá, resulta que había viejos, viejos de 90 años, 80, que tomaban tratamiento para la próstata con unas sustancias que impedían que la hormona masculina entrara en la próstata. Resulta que cuando hacían tratamiento les crecía el pelo. Entonces se ha visto que si nosotros somos capaces de ese medicamento que se usa en los viejos para la próstata, usamos en la piel e impedimos que en los años clave, 20, 25, 30, 35 años, se bloquee la hormona masculina, le podemos dar solución hoy a la caída de pelo. Es decir, aunque no podemos tocar lo genético, hoy podemos tocar lo hormonal, que no significa que ese niño sea menos hombre. Cuidado, porque nos dicen, es que estos tratamientos hormonales a ver si me va a provocar impotencia o a ver si me va a provocar esterilidad. No, estos tratamientos lo que hacen es bloquear la puerta por donde entra la hormona en el pelo. Pero no te quitan la hormona de tu cuerpo, te impide que entre aquí. En los años posteriores a lo mejor en la próstata, pero en la gente joven la próstata la deja tranquila, se van al pelo. Es decir, a nosotros eso nos ha supuesto una garantía de poder dar una esperanza a las personas que tienen caída de pelo. Hoy, una persona que acude a la consulta de un dermatólogo con 18, 20 años, que vea que se está quedando calvo, yo no le prometo que vaya a no ser calvo, pero sí le puedo dar una alta probabilidad de que podemos o bien retrasar enormemente la caída o incluso que no se quede calvo. Son tratamientos largos, son tratamientos de años, hay que ser muy perseverante, hay que ponerlo todos los días. De vez en cuando el dermatólogo tiene que rotar esos tratamientos y cambiarlo un poco, pero son tratamientos bastante efectivos. ¿Y la alimentación, profesor, influye en nuestro cabello? ¿Qué causas hay de caída de pelo, de alopecia, que no sea la androgenética? Pues dos. Una, es el estrés, o sea, el estrés incrementa la caída, pero eso es porque lo empeora, no porque tenga la causa. Es decir, sobre una cosa que ya está mal, el estrés lo pone peor. Y otra es la dieta, efectivamente. Una dieta insuficiente hace que se caiga el pelo. Habla con cualquiera de tu familia que haya hecho una dieta muy estricta, o que sangre mucho en la regla, o que tenga anemia, o falta de hierro, que sabe que el pelo se le va a caer. O sea, comer... ¿Alimentos con hierro son fundamentales? Claro. Vitaminas, hierro, oligoelementos, o sea, una dieta equilibrada es fundamental. Por eso, el dermatólogo cuando ve caída de pelo, no hace así y dice, uy, caída. No. El dermatólogo cuando ve caída de pelo sabe que esto indica que a veces nuestro organismo está reflejando algo que está pasando dentro a través del pelo. Y le decimos, hágase una analítica. Entonces le decimos, ¿se le cae el pelo? Vale. Usted me va a traer esta analítica en particular. Hay que medir cómo están los glóbulos rojos, cómo está el hierro, cómo está el tiroides, que es el reloj de nuestro organismo, que nos pone peor o mejor, la vitamina B. Hay personas que no tienen ácido fólico o incluso otras sustancias en nuestro organismo que están deficitarias y dan caída de pelo. Pues todo eso lo tenemos que hacer los dermatólogos. Es decir, no es, póngase una vitamina o vaya hasta la farmacia y se compra X que sale en la tele todos los días. No, no. Eso es un fracaso estrepitoso. Es como si tú vas a ponerte unos zapatos y no te ponen ninguno de tus números pero en lo que te guste y te compras siempre el mismo que venden en unos determinados almacenes que no están hechos para ti. Pues lo tienen que tirar los dos minutos. Hay un tipo de alopecia, de caída de pelo en mujeres que creo que quería comentar, ¿no? La parte esta de las entradas, ¿no? O frontal o de la frente, ¿no? Como ya voy siendo viejo, he visto una enfermedad, estamos viendo los dermatólogos desde hace 12 años, 13 años, una enfermedad nueva, una enfermedad que no se veía antes. Se llama alopecia frontal fibrosante. Os la voy a explicar. ¿Habéis visto los payasos, el payaso Teddy, que tiene una peluca que es muy hacia arriba y va por encima de los pabellones auriculares? Pues ese aspecto de peluca de payaso es una enfermedad que hoy están padeciendo muchas de las mujeres de Andalucía y de toda España, en todo el mundo en general, pero que yo no la estudié en la carrera, es nueva. Esta enfermedad la tenemos muy clara. Es una enfermedad que ocurre en mujeres, prácticamente no ocurre en hombres, luego tiene que ver algo a la fuerza con las hormonas sexuales femeninas, mujeres que sobrepasan o están alrededor de la menopausia, es decir, perimenopausia, o tienen un poquito menos o más edad de la menopausia, que tienen trastornos de tipo tiroideo o de otros tipos hormonales y sobre todo pasan situaciones de estrés importante. Y todo este conglomerado hace que nos acude a la consulta a una mujer que ha perdido la cola de la ceja o la ceja entera, que nota que la patilla se le viene hacia arriba y nota que el frente del pelo se le retrasa dos o tres dedos hacia atrás, de manera que empieza a tomar un aspecto raro. Y dice, yo es que vengo porque el pelo me está tomando un aspecto raro. Esa enfermedad hoy la dominamos. Llevamos 13 años luchándola, hace poco no sabíamos qué hacer con ella, hoy por lo menos la paramos y la podemos anular, pero es traicionera, porque esa enfermedad se carga al pelo por completo. Es decir, el pelo se destruye porque hay una enfermedad del propio organismo contra el propio organismo, que se llama autoinmune, nuestras defensas atacan al pelo y lo destruyen. Mientras que en una alopecia varonil, una alopecia cualquiera, en la mujer, el pelo se cae y podemos, vamos a decir, mantenerlo o sacarlo otra vez hacia afuera, en esta enfermedad es que el pelo se pierde para siempre. Por tanto, la importancia es prevenir. Así que a la que nos está escuchando, que le pase esto, que vaya al dermatólogo, porque una vez que ha perdido el pelo, ya no tiene arreglo, un trasplante. Hay que prevenir esa caída y se puede. Muchas gracias, doctor, por sus consejos y su experiencia aquí en Salud al Día, porque aprendemos muchísimo de todo lo que nos cuenta. Muchas gracias a vosotros por permitirme decir tres consejitos que aunque sean muy básicos, aunque sean muy regularmente dichos, espero que alguien le ayude. Seguro que sí. La intolerancia a la lactosa, a alimentos lácteos como la leche, el queso o el yogur, entre otros, es un trastorno muy frecuente en nuestro país que, según la Sociedad Española de Patología Digestiva y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, puede llegar a afectar en la actualidad a la mitad de la población en España. Aquí tienen algunos ejemplos para identificar sus síntomas y también para saber cuál es su tratamiento. Gemma es una mujer de costumbres, de buenas costumbres. La cita diaria con sus amigas alrededor de un café es inexcusable. Hola, buenos días, Dani. Un gesto común que para personas como Gemma puede desembocar en un problema de salud. Ella es intolerante a la lactosa, intolerante, que no alérgica a la leche. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, una intolerancia, los síntomas generalmente son digestivos, únicamente y exclusivamente. Pues dolor abdominal, puede tener náuseas el paciente, puede tener vómitos, hinchazón de la barriga, puede tener diarrea. En cambio, las alergias alimentarias, aparte de síntomas digestivos que los pueden tener, pueden tener síntomas a nivel de otros órganos del cuerpo, como por ejemplo la piel, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, etc. Otra diferencia básica e importante de una alergia y una intolerancia es el riesgo que tiene para la vida del paciente, ya que en principio una intolerancia alimentaria no comprometería inicialmente la vida del paciente, pero la alergia a alimento puede presentarse en forma de anafilasia, que es la reacción alérgica más grave que puede presentar un paciente, y este tipo de reacciones pueden acabar con la vida del paciente. El ser humano es el único mamífero que sigue consumiendo leche tras el periodo de lactancia. Todos los mamíferos generamos en el intestino delgado una proteína, la lactasa. Esta enzima digiere la lactosa, que es el azúcar de la leche. Un fallo en este mecanismo es el que provoca la intolerancia. La intolerancia lactosa es una incapacidad para digerir la lactosa de forma adecuada y eso genera una serie de síntomas y de signos que se producen tras la ingesta de la lactosa, bien sea con leche o bien sea por otro alimento. Realmente lo que se produce en general es una reacción inmediata de mal estado general, abombamiento abdominal, sensación de acúmulo de gases, necesidad de evacuar el recto, de defecar de forma inmediata, inminente y mal estado general. Fue a partir del año 2006 cuando aparecieron los primeros alimentos sin lactosa. Afortunadamente, hoy día, casi todas las marcas ofrecen productos así. A pesar de esto, para Gema y para cualquier intolerante a la lactosa, hacer la cesta de la compra se convierte casi en una prueba de obstáculos. Desde el desayuno de por la mañana, pasando por el pan, la chacina, o sea, el jamón york, la caña de lomo, cualquier cosa que le vayas a poner a la dosada, el paté, la mantequilla, cualquier cosa, pasando por una comida, una comida del mediodía, si no pasamos a los productos frescos como la verdura y demás, todo, todo, es que todo tiene lactosa. De hecho, hay patatas, patatas, hablo de patatas frescas, que vienen en bolsas cerradas, que también tienen lactosa. O sea, tiene todo lactosa, absolutamente todo, cualquier alimento. La leche, salvo para intolerantes y alérgicos, es un alimento muy completo y es necesario en distintas etapas de la vida. Para niños y abuelos, si no hay ninguna limitación, ninguna restricción, ninguna recomendación dietética especial, pueden tomar leche entera sin ningún problema. La grasa contiene vitaminas liposolubles, tipo vitamina D, vitamina A, y aparte de eso, sirve también para vehicular otras vitaminas liposolubles que estén incluidas en la dieta. El calcio que está en la leche es muy biodisponible, quiere decir que se absorbe y se aprovecha muy bien, que va con la leche. Pero si no lo pueden tomar, pues recomendamos que tomen berberecho, pulpo, pescado azul, acelgas y otros muchos alimentos que pueden tener calcio y que pueden sustituir el aporte lácteo. Gema es una mujer a la que le gusta cuidarse, se preocupa por su salud. La alimentación es muy importante, pero también la actividad física que la hace sentirse más fuerte si tiene que afrontar una crisis. Estos ratos de pádel le sirven para mejorar su capacidad respiratoria y cardíaca, fortalece los músculos de las piernas y brazos, además entrena sus reflejos. Pero también tiene efectos psíquicos, cultiva la amistad, pasa un rato divertido y aparca momentáneamente los pequeños problemas cotidianos. Para que Gema pueda mantener este ritmo, debe alimentarse bien. Pero ojo, la lactosa está presente en productos que a priori no tendría por qué contenerlas, como por ejemplo los fiambres, embutidos o conservas. Desde las galletas, pasando por los cereales, nata, sopas, pan, fiambres de todo tipo, ketchup, patés, helados, casi todo lleva lactosa. Un aditivo alimentario que mejora el sabor y el color de los alimentos, modifica su textura y alarga su vida útil. Por eso es tan utilizado por los fabricantes. Consumir cualquiera de estos productos puede encender la luz de alarma si sufrimos intolerancia, como le pasó a Gema. Empiezo a notar inflamación y molestias, no necesariamente vinculadas a productos lácteos, a café o a yogures o demás. Y voy a visitar a un digestivo y él es el que lo valora y el que considera que quizá sea un problema de intolerancia. Me hace la primera, una prueba de intolerancia a la lactosa y bueno, pues por desgracia sale positiva y esto hará cosa de tres años. Ahora ya si he mejorado, me imagino que al parecer no basta con que elimines la lactosa durante un tiempo, sino que se puede quedar la lactosa durante mucho tiempo, o sea, se determina mucho tiempo en eliminar del organismo la lactosa del cuerpo. Este sevillano, Pedro, también es intolerante a la lactosa, una enfermedad que padece desde la infancia, aunque no se la diagnosticaron hasta los 25 años. Los síntomas no le permitían llevar una vida normal, malestar, indisposición, dolor abdominal... Hola, Pedro, ¿qué pasa? Hola, buenas tardes, ¿qué hay? ¿Qué pasa? El libro que te encargué de plantas medicinales, ¿te ha llegado? Sí, pues casualmente ha llegado hoy. Lo busco un momentito. Vale. Ahora que está diagnosticado, que vigila lo que come, la intolerancia a la lactosa no se interpone en su día a día. Antes le estaba costando la salud. Desde que me descubrieron la intolerancia, gané unos 20 kilos de peso. Temer mala salud, te encuentras físicamente mal, cansado, y sobre todo son las molestias del día a día, y la inseguridad de que en cualquier momento puede darte una crisis y tienes que ir a un baño donde estés. Pedro necesita vigilar qué alimentos toma. Según la Fundación Española de Nutrición, no hay una normativa clara que establezca los niveles de lactosa que debe contener un alimento para declararlo bajo en esta sustancia y que, recordemos, no solo está en la leche. Lo poco que sé es que es una sustancia que está en la leche y, bueno, últimamente nacen muchos niños con intolerancia a la lactosa. Tengo un amigo que tiene problemas de lactosa y, claro, el problema es que siempre tiene que estar preguntando qué otro producto para usar. Todo lo que se ha derivado de los lácteos, de la leche. Queso, mantequilla, la nocilla, la leche, yogur. La patología de Pedro ha condicionado la cesta de la compra de su familia. Hoy nos enseña que ser intolerante a la lactosa no es un impedimento para disfrutar de recetas ricas y saludables. Tomen nota. Pues vamos a preparar un postre que se llama crema de manzana de la abuela Lisa y vamos a sustituir la mantequilla y la nata por mantequilla silactosa y nata silactosa. Se pelan las manzanas y se torceran durante 5 segundos. Después se derrite la mantequilla durante 2 minutos a 100 grados. Se añade la manzana junto con la mantequilla durante 15 minutos a 100 grados y después se le añade la nata, el huevo y una vez que preparamos la crema se pone en frío para reservarla. Y os recordamos que tanto la nata como la mantequilla son silactosa. Mientras, Pilar disfruta de este fin de semana paseando por el centro de Sevilla. Su cuadro clínico es más complejo. Para ella elegir el menú, como cualquiera de nosotros, es tarea imposible. Pues aparte de la intolerancia a la lactosa tengo diferentes tipos de alergias y otros problemas que siguen en estudio desde hace 6-7 años. Y bueno, aparte de la lactosa, no puedo tomar gluten, ni frutos secos. Tengo limitadas las frutas, no puedo tomar legumbres, no puedo tomar túnidos. Carnes y pescado también las tengo muy limitadas. Entonces, bueno, pues tengo diversos tipos de intolerancia a la alergia, muy, muy variados. Para Pilar, un gesto tan habitual como salir con familiares y amigos de tapeo se puede convertir en una actividad peligrosa para su salud. Las alergias alimentarias pueden provocar síntomas más graves que las intolerancias. La crisis más gorda me ha dado varias veces. Han sido reacciones alérgicas de empezar a hincharte. Son como pre-anafilasias. Una anafilasia es un fallo, creo que, multiorgánico. Pero la mía iba poco a poco. Me duró 3, 4, 5 días. Quizá un poco menos. Me iban estabilizando y mi cuerpo no reaccionaba. Aparte he tenido varios ingresos hospitalarios. Hay muchos síntomas. La medicina actual ha previsto esta circunstancia. Por eso, ¿qué debe hacer un alérgico a los alimentos si sufre una reacción severa? Su especialista tiene la respuesta. Una reacción grave es una reacción que afecta a varios órganos a la vez del organismo o que presenta síntomas, aunque sean un síntoma único, pero que sea un síntoma de gravedad. Como, por ejemplo, que presenta un cuadro de hipotensión. Normalmente los pacientes se marean, se ponen pálidos, empiezan a sudar, empiezan como a quedarse dormidos, o que empiecen directamente con una dificultad para tragar. Importante, que se queden roncos, que les cueste trabajo tragar. En ese caso, probablemente lo que se esté produciendo sea un edema en la zona alta de la vía respiratoria que puede llevar a la obstrucción completa de la vía y hacer el paciente una parada respiratoria. El tratamiento que se tiene que administrar es un autoinyector de adrenalina. Tiene un tapón de seguridad que se quitaría y el propio paciente se lo puede administrar. No hace falta desvestir al paciente. ¿Dónde se aplica el autoinyector? Se aplica en el muslo, se aprieta, se presiona, notará un clic el paciente. Hay que mantener el autoinyector presionado sobre el muslo durante 10 segundos, se masajea la zona en círculos otros 10 segundos y se tiene que acudir siempre a un centro de urgencia. Hoy Pilar busca alimentos que sean compatibles con su organismo. Visita el herbolario más veterano de la ciudad. Esta tienda abrió sus puertas en la década de los 70. Un surtido de chocolates que no tienen lactosa. O sea, son chocolates veganos para personas que no pueden tomar no solamente lactosa, sino la proteína de la leche que también hay personas que son intolerantes. Hay muchos productos que no llevan lactosa y además te lo especifican en la etiqueta. No todos los intolerantes a la lactosa responden de igual manera. ¿Sabían que hay distintos niveles? Algunas personas notan sus efectos de forma inmediata, otras tienen el umbral de sensibilidad más alto y es más difícil observar la relación causa-efecto. Si tolera de 1 a 4 gramos, la sensibilidad a la lactosa es alta. Medias y los síntomas aparecen al consumir de 5 a 8 gramos y baja de 9 a 12 gramos. La sensibilidad puede cambiar con el tiempo y con el estado general de su salud. También influye la raza en la zona sur de África y el sur del continente americano. La intolerancia a la lactosa alcanza al 80% de la población y en Asia al 95%. En el norte de África y Latinoamérica el 65% la padecen. En España afecta entre el 19 y el 28%. En países como Noruega, Bélgica u Holanda el porcentaje de ciudadanos con intolerancia no supera el 5%. Intolerancias y alergias alimentarias, la incapacidad de nuestro organismo para aceptar ciertas sustancias como por ejemplo la lactosa. Tres ejemplos, los de Pilar, Gema y Pedro, que nos han ayudado a conocer, aprender y a distinguir estas patologías. Junto a la dieta mediterránea es recomendable practicar ejercicio físico moderado todos los días, al menos durante 30 minutos. Por eso, les vamos a invitar a un paseo muy saludable por una de las localidades más bellas de la provincia de Córdoba. Buenas tardes, Sandra. Cuéntanos. Buenas tardes, Roberto. Estamos en Montilla, un lugar ideal para poner la salud al día. Tenemos muchas posibilidades de practicar deporte, entre ellos la actividad de triatlón, que combina bicicleta, nado y carrera a pie. Tenemos instalaciones para hacer posible una piscina cubierta y caminos habilitados para ello. En Montilla, muchos de los que compiten en el deporte de triatlón compiten también a nivel nacional. Hay otras actividades divertidas y diferentes que podemos disfrutar en Montilla. Por ejemplo, el Club de Santos de Comba. Es una actividad que intenta recuperar juegos antiguos y donde quieren participar niños y mayores. Se intenta con ello luchar contra la obesidad infantil y de alguna manera crear un espacio lúdico donde podéis interaccionar. En Montilla, muchas de las personas poseen huertos donde pueden consumir alimentos de temporada. Actualmente, el pimiento, el tomate, el pepino son alimentos que se consumen con mucha frecuencia y que nos ayudan a cuidarnos desde dentro. El turismo de salud está también presente en nuestra localidad gracias a establecimientos como la clínica Buitrón, donde podemos encontrar árboles centenarios que nos ayudan a acercarnos a la naturaleza más viva. Es un punto de encuentro que nos ayuda a disfrutar la naturaleza y a la vez disfrutar del turismo de esta época. Si pasáis por nuestra localidad podréis disfrutar de lo que es la BIT, podréis conocer el proceso desde que crece hasta que se recoge el fruto y será una experiencia inolvidable. Así que ya lo saben, visiten Montilla, visiten Andalucía porque Andalucía es salud. Y como decimos por aquí, amontillate. Enseguida recorreremos la sierra para aprender una receta llena de sabor y de salud. Como siempre, contaremos en el plato de Salud al Día con los consejos y la experiencia de los mejores especialistas médicos. Terminaremos con los beneficios e inconvenientes para nuestro organismo de un alimento de temporada ahora en nuestros mercados. Pues llega el momento de disfrutar con las mejores recetas de Andalucía. Se trata de apostar en nuestra mesa por la calidad de los ingredientes y unos platos llenos de sabor y de salud. Nos vamos para ello al Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en la provincia de Huelva. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué nos has preparado hoy? Buenas tardes, Roberto. Nos encontramos en el restaurante Montecruz en Aracena, a escasos metros de la Gruta de las Maravillas. Y esta mañana hemos disfrutado en nuestro campo cogiendo esta magnífica seta con la que vamos a preparar un rico arroz solamente con productos naturales. Además de los gurumelos, los boletos, el piazú, las cagarrias, las setas son una de las características de nuestra sierra de Aracena. Es habitual salir a disfrutar en nuestros entornos naturales y aprovechar para recolectar este rico producto y típico que es casi exclusivo de esta zona. Bueno, principalmente hay que limpiarla preferentemente no mojándolas mucho, pero para quitarle, por ejemplo, la tierrecita de los agujerillos, pues a lo mejor hay que echarle un poquito de agua y dándole con un cepillito. Esta variedad de tentullo, lo mismo que casi todas, cuando se ponen demasiado maduros, le sale la esponjita verde esta de aquí abajo, que se la tenemos que quitar, porque si no le daría un toque de amargor a los platos. Y ahora esto sí que se utiliza porque está delicioso. Preparamos el sofrito a base de cebollita, ajo, cebolleta fresca y perejil. A continuación echamos la seta, por supuesto con un poquito de vinagre del Condado de Huelva y como no podía ser de otra manera, un poquito de aceite de aquí también de la provincia. Por cierto, aprovecho para invitaros a conocer nuestra Sierra de Aracena, que se sitúa al norte de la provincia de Huelva, dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que es uno de los más grandes de Andalucía. Es precioso este entorno en el que cuidar la salud, conocer nuestras rutas y senderos, bien haciendo senderismo en bicicleta o a caballo. Es una experiencia que no deberíais perderos. Aquí predominan las amplias y hermosas dehesas que son el entorno ideal de la cría del cerdo ibérico del que procede nuestro jamón ibérico. Contamos con una denominación de origen, que es jamón de Huelva, que pasará a ser denominación de origen jamón de jabugo. Bueno, y después le añadimos el arroz. Cuando el sofrito se ha reducido a la cantidad que necesita, con un poquito de caldo de verdura. Hay que dejarlo que cueza durante 20 minutos aproximadamente. Por supuesto, una vez que se sirve, hay que dejarlo que repose otros 5 minutillos más. Y a partir de ahí tenemos una magnífica receta de setas de nuestra comarca. Bueno, pues ya solo nos queda invitarles a que visiten Aracena y prueben esta deliciosa gastronomía a base de productos naturales que afortunadamente tenemos en nuestra sierra. Les invitamos a que cuando quieran pasen por aquí. Muchas gracias. Ya saben que aquí en Salud al Día llevamos más de 16 años recomendando la práctica diaria de ejercicio físico constante y moderado. Pues bien, hoy tenemos un magnífico especialista, el presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte, el doctor Juan de Dios Veas, que nos va a ilustrar cómo hacerlo de manera saludable. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Roberto. Usted, además, es el coordinador médico del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, ¿no? Eso es, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte es una estructura pública de la Junta de Andalucía, de la Consejería Competente en Deporte, que está orientada a la atención del deportista de élite andaluz. Hay un centro andaluz de medicina del deporte en cada una de las provincias, que en todas las provincias está en la capital de la provincia, salvo en Cádiz, que está en San Fernando. Para ilustrar sus consejos, doctor, nos va a ayudar hoy Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Si le parece, hablamos hoy de uno de los deportes más extendidos y que muchos de nuestros telespectadores y telespectadoras nos han referido lesiones, problemas y demás. Se trata del pádel. Para ello, si no le importa, voy a coger una raqueta, Roberto, y lo primero, ¿qué lesiones podemos prevenir en pádel? ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Y qué debemos hacer antes de empezar a jugar? Que creo que nos olvidamos de calentar. El pádel es un deporte muy divertido, es fácil jugarlo, no necesita muchos jugadores, con lo cual está en expansión y se practica mucho. Pero es un deporte que tiene unos componentes de manejo de una raqueta, de una pala, mejor dicho, en pádel, la subida y bajada rápida a la red, las paredes que nos obstaculizan la salida de la pista. Hay una serie de componentes que, si no lo hacemos bien y no tomamos las precauciones adecuadas, pueden producir lesiones. ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues en todo deporte de raqueta, muñeca, codo y hombro es donde más problemas hay. Todo lo que sea utilizar una empuñadura y trabajar el codo por encima del hombro nos trae ese tipo de problemas. Y otros problemas derivados de esas aceleraciones y frenazos bruscos están causando lesiones a nivel principalmente de la rodilla. E15, rotura de ligamento y problemas de dolor en la parte anterior de la rodilla por roce de la rótula con el femur. Por su experiencia, doctor, ¿tienen muchos pacientes en su consulta quejados con problemas ocasionados por el pádel? Sí. Es frecuente, ¿no? Sí, sí. Hay un boom del pádel y hay un boom del pádel que se practica en malas condiciones y por tanto eso nos llega a las consultas. La lesión estrella del pádel, la epicondilitis, que además por un defecto en la técnica o por una mala empuñadura de la pala nos causa muchos problemas cuando es fácil de prevenir con un adecuado calentamiento y con una pala adecuada a la envergadura o a la agarre del deportista. Como hay muchas peticiones de nuestros tres espectadores y tiene usted muchos pacientes en su consulta quejados por este deporte, vamos a empezar a explicar los casos concretos. Roberto, ¿tú practicas pádel? Sí. ¿Has jugado alguna vez? Sí, los fines de semana con mis amigos suelo jugar. Bien, de momento, ¿jugar solo los fines de semana es lo idóneo? Evidentemente no. Para todo necesitamos una costumbre, una cotidianidad. El deporte saludable es el deporte regular. En ese sentido, el no hacer nada durante la semana y jugar solamente los fines de semana nos expone a que nuestro organismo no está bien adaptado a ese ejercicio y que nos podamos lesionar. Sin embargo, doctor, será mejor hacer deporte el fin de semana que no hacer nada de deporte. Nosotros que trabajamos, creo que tú estás estudiando. Sí, exacto. Nutrición humana y dietética, creo. Dietética. En la Universidad Pablo de la Vida. Pablo de la Vida. Pues supongo que no podrás jugar otros días. ¿Qué hacemos si solamente podemos jugar los sábados y domingos? Después de haber saludo al día, ¿qué hacemos? Nos tenemos que preparar para poder jugar con garantía los sábados y domingos. ¿Qué hacemos? Pues hacer estiramientos, podemos correr de vez en cuando a lo largo de la semana algo, haciendo cambios de ritmo para prepararnos a ese ejercicio que vamos a hacer el fin de semana. En el caso del pádel, ya que tenemos la pala y a Roberto preparado, lo primero, calentamiento. Doctor, no calentamos. Yo también he jugado al pádel, juego al pádel y al tenis y llegamos a la pista muy pegados de tiempo y queremos aprovecharlo para divertirnos, para jugar, que ese es el verbo. Creo que es un error. Sí, es un error. ¿Cuál es el calentamiento básico? ¿Qué debería hacer Roberto? Lo primero que tenemos que hacer es principalmente preparar el hombro. Habría que hacer inicialmente una serie de estiramientos, una serie de movimientos del hombro, por ejemplo. Aquí lo que vamos a preparar inicialmente es una movilidad de la articulación. Vamos a moverlo en todos los ángulos que podamos. Vamos a hacerlo hacia atrás. Vamos a hacerlo como lo ha hecho inicialmente. Sí, yo aconsejo el hombro y además el hombro que se va a trabajar. No llegáis a empezar a dar pelotazos. Es lo que hacemos todos. Después, en el hombro, después de ese calentamiento, habrá que hacer una serie de movimientos en los cuales, eso es, abriéndolo bien, los cuales vamos diciéndole a esos músculos que tienen que trabajar, no llegando de buena primera. Y luego sí sería importante ir calentando, combinando. A mí me gusta combinar los ejercicios de estiramiento con los ejercicios de calentamiento inicialmente. Pues muchísimas gracias, doctor, por sus consejos. Gracias por tu colaboración. A vosotros. Os voy a invitar a continuar con nosotros aquí en Salud al Día con otros contenidos. La aceituna es el fruto del olivo, cuyo origen se encuentra en Grecia y Asia Menor hace más de 12.000 años antes de Cristo. De hecho, según la mitología griega, el olivo tiene un origen divino. La aceituna no debe únicamente su popularidad a ser la materia prima con la que se elabora el aceite de oliva, sino que además constituye un sabroso y saludable aperitivo. Andalucía es la mayor productora de aceituna del mundo. Solo en nuestra comunidad existen más de 150 variedades de aceitunas. Este fruto tan arraigado a nuestra cultura tiene un gran valor nutritivo gracias a su alto contenido en fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Al consumir aceitunas, estamos consumiendo un ácido graso monoinsaturado, aunque también tiene un 7-18% linoleico, que es un poliinsaturado, tiene también polifenoles, que son antioxidantes, tiene vitaminas A, D y K. Todo esto nos va a reportar por los beneficios para la salud que reporta el mismo aceite de oliva. Aumenta los niveles de colesterol HDL, baja el colesterol total y por lo tanto estamos previniendo la arteriosclerosis. No obstante, al igual que el aceite de oliva, la grasa que constituye este fruto se caracteriza por el predominio de ácidos grasos insaturados, cuyo consumo debe ser superior al de ácidos grasos saturados, previniendo así enfermedades cardiovasculares. Llama la atención que la composición de las aceitunas de mesa difiere completamente de la del aceite de oliva, compuesto únicamente por la porción grasa de las aceitunas, lo que desmiente el mito de que las aceitunas de mesa engordan más que el aceite de oliva. Sin embargo, debemos ser conscientes de que se trata de un fruto graso de alta densidad calórica, sobre todo las variedades negras, cuyo color se debe a un proceso de oxidación. En cualquier caso, es mejor controlar la dosis. Se recomienda tomar hasta 7 aceitunas de mesa al día. Siguiendo este consejo, podremos beneficiarnos de todas sus propiedades sin pasarnos con las calorías. Además, debido a la alta concentración de sal necesaria para su conservación, deben abstenerse de tomarlas quienes padezcan hipertensión. Hay una clave, y es que las aceitunas generalmente se conservan en salada. Y uno de los problemas importantes nutricionales que tienen las sociedades modernas es el exceso de sal que consumimos. Eso favorece la hipertensión arterial y otra serie de enfermedades. Entonces, si tú te tomas tus aceitunas, pero luego tomas comida sosa el resto del día, pues no pasa nada. Entonces, el equilibrio global ese de este concepto de dieta, donde la sal que se toma sea la adecuada, las calorías que se toman sean las adecuadas, las verduras o pescado, etc., sean los adecuados, hace que tengamos un margen en el que la aceituna no tiene que estar excluida de la mesa, sino que puede estar, pero considerando el hecho de la sal, y, por tanto, teniendo en cuenta y cuidadito en no sobrepasarse el consumo de sal con el resto de los alimentos. Como hemos visto, la aceituna de mesa es un alimento muy saludable consumido con moderación. Además, su sabor combina muy bien con otros muchos alimentos, lo que facilita su presencia en multitud de recetas, como, por ejemplo, en ensaladas, panes, patés, pastas, arroz, entre otros. En nuestra tierra es frecuente tomar durante esta época del año aceitunas de mesa aliñadas. Aquí tienen un ejemplo de cómo pueden mejorar el sabor de este alimento tan andaluz. El aliño consiste en poner un poquito de vinagre, un poquito de sal, su ajo, su piel de naranja, su laurel y su almoradud, que es toda una planta también típica de algarinejo y su tomillo. Después se tienen que dejar durante unos días para que este aliño lo coja y una vez que lleva unos tres, cuatro días pues ya está la aceituna lista para comer. Cada vez existen más estudios que demuestran lo saludable que resulta consumir este aperitivo propio de nuestra dieta mediterránea. Por ejemplo, investigaciones que relacionan el consumo de aceitunas con la prevención de osteoporosis, una enfermedad que suele aparecer en edades avanzadas y en la que la dieta previa a su aparición es determinante. En cuanto a su contenido vitamínico destacan las vitaminas liposolubles A y E con alto poder antioxidante. La aceituna se recomienda en todas las edades pero hay dos excepciones. Una son los niños pequeños que necesitan que las proteínas estén liposolubles y no conviene que coman muchas aceitunas y en la vejez tampoco conviene que comamos. Pero después en los restos de las edades la aceituna es un buen alimento de mesa de la dieta mediterránea de gran valor nutritivo. Además tiene gran cantidad de minerales, vitaminas C y tiamina. Además tiene los carotenos que son provitaminas A y E que son unos grandes antioxidantes y además tiene una gran cantidad de fibra lo que nos va a servir para protegernos del cáncer de colon. Además, gracias a su alto contenido en fibra y agua tiene poder saciante constituyendo un aperitivo perfecto para tomar antes de las comidas. Así lograremos comer el resto de platos con menor ansiedad y en menor cantidad. Si alguien se atraganta con el hueso de una aceituna le recordamos cómo se ejecuta la maniobra de Heimlich. Ante un atragantamiento grave en la que ella no puede hablar y toser con normalidad ni respirar con normalidad daremos cinco compresiones en la espalda que la localizaremos entre las dos escápulas. Así repetimos en las compresiones abdominales. Cogemos un puño y el siguiente lo localizamos en la zona abdominal y es la llamada maniobra de Heimlich inclinada hacia delante los brazos hacia arriba incluyendo el puño y hacemos más fuerza y hacemos las cinco compresiones abdominales y así si el objeto no lo ha expulsado repetimos las compresiones en la espalda. Apueste siempre en su mesa por alimentos andaluces su salud se lo agradecerá. Continuamos en Salud al Día hoy con los consejos y la experiencia de un magnífico doctor el doctor Bernat Soria mundialmente conocido por sus investigaciones con células madre y sobre una enfermedad de la que vamos a hablar ahora sobre diabetes. Buenas tardes profesor. Buenas tardes Roberto. Buenas tardes. ¿Qué le parece precisamente ahora esas bebidas energéticas vigorizantes vigorizantes es decir de una serie de mensajes que se meten que te inducen a volar o cosas de estas? Claro, tienen componentes que efectivamente es decir que uno ese componente pues le puede generar un cierto estímulo pero euforia y tal una cierta euforia claro y que a pequeñas dosis no tiene mayor importancia pero a dosis más grandes o en niños o tal estamos digamos haciendo algo que no que no es fisiológico. Hagamos la distinción profesor el doctor Bernat Soria nos está hablando de bebidas energéticas que son las que suelen consumir personas jóvenes además cuando trasnochan y que encima las mezclan con alcohol y además enorme capacidad que tienen es decir la industria va a decir ¿verdad? Bueno la industria y los jovencitos para mezclar cosas es decir que hay un fármaco relativamente digamos frecuente que es la codeína que es un antitusígeno que es un derivado de la morfina pero que concentra el efecto en el centro de la tos entonces para parar esos accesos de tos un poco de codeína va bien pues hubo que prohibir medicamentos que llevaban codeína porque empezaron a mezclar esa codeína con alcohol y así pues le potenciaban el el papel más de droga yo creo que era innecesario si no hubiera sido porque había un sector de la población que lo estaba utilizando para una mala conducta porque como era un medicamento el cual pues había acceso sin receta y tal esas cosas pues claro si uno se quiere matar lo tiene muy fácil en esta vida pero es que no hay que matarse que la vida es muy bonita ya lo creo y si quieres disfrutar de la vida no es ese el camino si le parece profesor una de las de las frases más repetidas en este programa nunca automedicarse claro si no es bajo prescripción facultativa o de tu farmacéutico bajo ningún concepto automedicarse estaba hablando de bebidas energéticas pero me gustaría si le parece profesor que habláramos de las bebidas isotónicas para deportistas que se están extendiendo además para que los niños incluso la tomen cuando lo estaba pensando bueno nunca automedicarse esa norma es básica voy a añadir una frase para que me entiendan y aunque seas médico es decir que hago yo que soy médico cuando creo que tengo un problema voy al médico siempre tienes un compañero que te puede echar un cable entonces antes cuando lo comentábamos lo estaba pensando claro entre jóvenes tenemos dos o tres perfiles aficionados al deporte pero que a lo mejor cogen la línea equivocada anabolizantes empiezan a tomar hormonas porque efectivamente pues cogen más masa muscular entonces como cogen más masa muscular necesitan un consumo energético más alto y eso es cierto y entonces buscan formas de adquirir esa energía digamos por la vía equivocada en vez de volver al plato de arroz de espaguetis o a la chuleta es decir que están ahí o a la fruta que contiene esos elementos y otro perfil es el que antes tú te referías que es el que ha descubierto que si mezclo esta bebida vigorizante con un poco de un destilado barato y no sé qué pues me subo y duro tres horas más de marcha y ahora quiero que dé un paso más y a ver si reviento el corazón o atropello a alguien con el coche es decir porque es lo que pasa cuando uno no controla usted es catedrático de medicina regenerativa catedrático de fisiología aquí en la UPO en la universidad Pablo de Olavide y sinceramente profesor su nombre está ligado a un centro de investigación de referencia internacional y que está aquí en Andalucía es el centro andaluz de biología molecular y medicina regenerativa efectivamente el CAVIMER el CAVIMER efectivamente en ese centro profesor permítame porque hay mucho interés por parte de la audiencia al respecto están puestas muchas esperanzas de en Andalucía al menos un millón doscientos mil personas personas con diabetes o pacientes o pacientes que tienen diabetes que es la solución o la aproximación a la solución ya sé ya sé esa es una pregunta que genera una gran presión pero bueno quiero permitirme esta apreciación optimista porque en el último acto que coincidimos profesor que por cierto creo que deberíamos agradecer a las asociaciones de pacientes diabéticos en Andalucía que nos concedieran un premio que compartimos el premio mundial el día de la diabetes siempre un premio siempre es un honor poder compartirlo contigo y con tu programa sobre todo yo creo que es especialmente gratificante y es un premio a una labor que lleva usted desde hace muchos años y parece que está empeñado en lograr una solución para la diabetes bueno yo estoy empeñado lo cual no quiere decir empeñado en ambos con los dos significados en todos los significados es bueno es decir si le cuento cosas de mi vida llegamos a hipotecar la casa en un momento determinado porque teníamos problemas pero bueno esa fue otra fase de mi vida es decir aquello era otro empeño también la diabetes como muchas enfermedades es una enfermedad compleja para la cual tenemos tratamiento pero no tenemos curación claro lo que un padre desea para sus hijos especialmente si su niño si su niña muchas veces muy pequeño sufre diabetes es que se cure que desaparezca para siempre que nunca más se tenga que pinchar insulina eso sería la curación con mayúsculas yo creo que la curación con mayúsculas es muy difícil quiero ser optimista pero no transmitir un mensaje de un exceso de esperanza o de falsas expectativas estamos viendo la luz al final del túnel estamos viendo que cosas que decíamos una serie de gente yo uno de ellos hace 10 años ahora se están cumpliendo y en ese sentido mantener el optimismo es bueno por otra parte es una necesidad para investigar usted que encabeza una de esas cuatro líneas de investigación punteras en el mundo para solucionar el problema de la diabetes con células madre embrionarias no es el primero en haber investigado con un ser humano esto ha ocurrido en octubre de 2014 en California Estados Unidos entre otras razones porque el investigador que lo lleva a cabo tiene una hija diabética bueno y porque tiene 40 millones de dólares para investigar y yo peleando mucho tengo uno es decir es que la investigación cuesta dinero y claro y esto es así es decir entonces el nivel de recursos de otros países es muy superior lo cual no quiere decir que el nuestro sea malo yo no me quejo yo soy un luchador es decir y voy a luchar con lo que tengo pero uno tiene que saber también en un sistema en el cual compites en que condiciones compites estamos hablando profesor de que usted capta financiación pública pero también privada y este es un este es un lugar bueno para comentarlo ese es el entorno necesario vamos a ver el está claro que hay patologías que necesitan investigación de donde salen los recursos para investigar porque hay que pagar salarios es decir cuando yo digo que en el cabimer tenemos 200 personas le puedo decir cuantas de esas 200 personas cobran directamente del estado como cobro yo o cobran un salario que se ha generado después más de dos tercios de esas personas cobran con su salario viene de las ayudas que han conseguido los investigadores que con eso consiguen pagar a becarios a técnicos a postdocs etcétera por lo tanto lo primero generamos empleo no conozco ninguna empresa en España en la cual cada persona de los que trabajan genere otros cinco empleos eso es cierto en los centros de investigación por lo tanto cuando metes dinero en un centro de investigación también estás luchando contra el desempleo ese profesor si nosotros estamos tan confiados en este programa en que sus líneas de investigación van a dar fruto con los pacientes diabéticos esto no lo saben los telespectadores pero nosotros tenemos por costumbre donar todos los premios metálico a ONGs y el primer proyecto de investigación al que donamos un premio internacional lo recuerda lo recuerdo y se lo agradezco fue precisamente al CAMIMER y creo que merece la pena esa apuesta por la investigación sí y todo euro hace papel o sea que nadie piense que este señor pues no tendrá problemas digamos y además no lo pido para mí lo pido para otros es decir que lo pido para poder contratar a un técnico que acabamos de perder porque estamos en el sistema de recortes y sufrimos los recortes lo pido para gente joven es decir para los que tienen ahora 35-40 años que están perfectamente preparados para llevar un proyecto de investigación ellos como directores del proyecto y que no lo pueden conseguir porque estamos viviendo una etapa de recortes muy duro es decir entonces lo pido para todos ellos el que piensen que la investigación es la mejor inversión que podemos hacer y lo pido también para una industria andaluza aún embrionaria creo que podríamos ser el contexto para hablar de la palabra que se puede beneficiar de estas iniciativas pues muchas gracias como siempre profesor por sus consejos gracias a ti y por hacernos más sano y prevenir enfermedades si con este programa que tú haces y con mi modesta contribución contribuimos a ese pequeño granito de arena estamos haciendo algo que es muy importante para la sociedad y es sencillo es lo que decimos aquí en Salud al Día todo el equipo que hace Salud al Día dieta equilibrada dieta mediterránea y ejercicio físico constante y moderado solo es eso y se puede prevenir muchísimos males muchísimas cosas luego siempre está el que le da muchas vueltas al asunto y dice ¿qué pasa si yo que no me tomaba brócoli me tomo más brócoli y tal mire todo es sano es decir ¿usted solo va a comer brócoli? no se pase es decir el brócoli es bueno es que he leído en una revista que son revistas de estas y tal que el brócoli es bueno para evitar el cáncer y tal y todo es decir sí es bueno es decir y el pepino y el tomate y el tal es decir o el aceite de oliva que usted no se ha refirido tantas veces es muy bueno pero una cucharada al día si es posible pero digamos de forma moderada es decir yo creo que esas cosas y yo que soy digamos un investigador y un médico que utiliza pastillas para ayudar a la gente lo que les tengo que decir es que hay cosas que no las arreglan las pastillas esas cosas las lleva usted dentro y es usted quien las tiene que poner en marcha y lo que es más importante enseñar a sus hijos que lo que no ha conseguido usted con su vida lo puedan conseguir sus hijos y la sociedad globalmente sea más saludable pues muchas gracias como siempre profesor estos son algunos de los paisajes alimentos y actividades que hemos mostrado durante las últimas temporadas en salud al día con el fin de promover hábitos saludables este programa divulgativo y de servicio público cumple 16 años exactamente el próximo fin de semana por lo que ya estamos preparando una cita muy especial con ustedes en la que no faltarán caras famosas especialistas médicos reportajes y algunas sorpresas con las que el equipo de salud al día quiere agradecerles su fidelidad durante estos 16 años que llevamos en la antena esto será el próximo fin de semana hasta entonces les deseamos que pasen un feliz domingo cuídense